siendo un bandido yo no sabía leer ni escribir es un milagro Dios mío el señor me enseñó a leer y escribir el lenguaje mío a nivel coloquial era otro no era este con el que yo me estoy expresando el hombre tenía voltaje era un que lo que está todo no le para y velocidad y de todo y tigueraje y la policía cuando me veía se me tiraba por el voltaje que exhibía porque se me veía la influencia hay una señora que le llaman a ese que su hijo ha sido uno de los chamaquitos más guapos que ha dado esa cancha que peleaba que era como cuñado de Abel Abel uno de los tigres más rápidos lo es tipánico Abel, él era cuñado de Abel tenía una hermanita que se llamaba Ingrid que era mujer de Abel ese chamaquito era un criminal la mamá de él cuando me veía que yo iba ella se quillaba por el nivel de delincuencia y la influencia que yo recibía y ella después me lo confesó de porque yo me convertí me dijo cuando yo veía que usted venía y se paraba en mi cera yo cogí una cuerda pero ahora no quiero que usted se sienta en mi cera sino que entre a mi casa y bendiga a mi casa wow Dios mío porque esos chamaquitos todos me copiaban porque yo era un tipo que me portaba a un nivel bacano estando con tigres bacanos yo venía para acá y me tripeaba con ellos porque eran chamaquitos bacanos con los menores y eran sanos eran puros eran leales con sus amigos ¿entiendes? entonces no hacíamos sangre jugaban unos bachabol en la cancha que eran duros jugando bachabol Wilmer, Lecherita le gustaba mucho jugaba bachabol ese Giovanni tenía un estilo duro jugando bachabol entonces todo ese chamaquito me copiaba ahora cuando yo me convertí ellos siguieron siendo bandidos y me respetaban ellos me decían date la vuelta por aquí ellos mismos ya siendo delincuentes para que yo les predicara yo les hablaba de la Biblia y cuando yo me iba me hacían así yo me iba con mi ser y con mi comida yo cuando me convertí al principio la estaba pasando porque me convierto y estoy en otra área que no era mía claro un mundo desconocido ya en los cuartos yo me estaba buscando no me lo estoy buscando ahora a veces se me hacía difícil yo ganarme 100 pesos porque estoy como en una especie de un desierto no sé qué hacer encerrado encerrado no sé a quién acudir para dónde ir ¿entiendes? la mujer mía ahora métete ayúdida de nación una columna pero que es difícil yo tirarme de rodillas ahora un principiante sin que en la casa a las 12 del día el caldero lo esté haciendo ploplo ploplo es una batalla y yo con cuatro muchachos wow y ella diciéndome que ores es una batalla una batalla